Sin ningún tipo de falla de movilidad ni nada, ahora desde acá, apunto rápidamente a la patrulla de mi videojugador, efectúo un disparo, pa! Vamos a ver si notamos cierta diferencia, vamos a ver si realmente vale la pena para como se están poniendo las cosas, para ser utilizada por gente competitiva, vamos a ver si realmente esto es como lo pintan. A ver, yo creo que va a ser bien complicado de ver de primera instancia, pues en la partida como tal, yo creo que no va a ser algo realmente tan significativo, pero para que la gente diga que vale la pena y por ejemplo, y que prefiera ponerle desactivar el lugar por ejemplo de algún otro perk, otro accesorio, en teoría si todo esto es correcto, si todo esto coincide con lo que dicen las estadísticas, con lo que dicen los jugadores, debería mejorar tu puntería. Por una simple razón, cuando nosotros estamos jugando Call of Duty Mobile, normalmente por qué fallamos balas, es un factor que sucede principalmente por el movimiento del jugador enemigo. Creo que no hay mayor complicación en la explicación, es decir, su funcionamiento es bastante básico. Uy que rico, uy que rico, uy que rico. Ok amigos, ya jugué la primera partida con el accesorio, si más o menos sentí un poquito de diferencia, porque yo ya venía probando de hecho la HBK sin este accesorio, y si noté un poquito de diferencia. Voy a volver a jugar sin ella, después me voy a pasar otras armas, y vamos a seguir platicando si esto realmente vale la pena, o está tan bien, como dicen algunos en Reddit. Al ser el mapa anterior, un mapa muy abierto, muy amplio, siento que no tuve enfrentamientos más directos, donde yo podía ver corriendo al enemigo, para ver si realmente eso tenía cierto efecto. Entonces voy a repetir el ejercicio, esta vez en Nooketown Russia. ¿Por qué considero, o por qué piensan algunos el tema de que puede mejorar tu puntería? Es simple, si tú le disparas a un jugador, te repito, como te estaba diciendo al inicio del video, él se va a mover, él va a empezar a mover, es intentar salir de movimientos rápidos. Tú al tener la ventaja o el perk este de desactivar, que en teoría, pues bueno, lo ralentiza su movimiento, tú al dispararle las piernas, supuestamente, pero también hace efecto en el cuerpo, pues el jugador se queda estático, se queda más estable. Le imposibilitas, como tal, el movimiento. Entonces puede llegar a ser, amigos, que pues al momento de disparar, tú sientas el chingadazo más sólido, como que le entran más balas, por así decirlo, como que tu oportunidad a fallar se ve reducida. Tú viste el movimiento que hacen los jugadores normales con el joystick cuando está disparando, que se mueven de esta manera, que al moverse, corren, intentan salir de la adversidad, por así decirlo. Pero, pues con este perk se lo invalidamos, y la verdad es que sí se siente un poquito el disparo más sólido. Igual y es mi perspectiva, igual y es, pues un simple placebo puede llegar a ser. Mira, mira, pero creo que ahí lo noté, o sea, un jugador, yo creo que ese jugador no tenía por qué tenerse ahí, no tenía por qué pararse ahí, y ahí se detuvo, permitiéndome que le metiera más balas. Es decir, esto es complicado, es bien complicado para mí de explicar. Voy ahorita a tratar de ser un poquito más específico. Es como esto, o sea, es como, se siente la sensación como de, como cuando te avienta en una termita y te ralentiza. Bueno, uf, primera mitad. Estoy algo tryhard, estoy algo tryhard porque quiero probar, o sea, quiero jugar bien, quiero jugar normal, para saber si esto tiene el efecto que dicen, si vale la pena recomendártelo para que te lo pongas en tus clases. Tú sabes qué, ese tipo de cosas, ahí me gusta comprobarlas, comprobarlas bien, pues para recomendártelo. Hay que tener en cuenta que esto ocupa un slot, realmente la clase, entonces, pues vale la pena o no vale la pena. Claramente están sacando ese tipo de rachas con Percy y Rata, pero en fin, ¿nos adaptamos o lloramos? Nah, esta gente ya empezó con la persistencia, no nos van a dejar salir de aquí, y yo no la llevo, creo. A ver si sigue ahí, a ver si sigue ahí. Si sigue aquí, si sigue aquí, jajaja. Vamos, compañero, bien. No, Airstrike. Bueno, 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 buen Sam, buen Sam. Ese tipo se vio el video de las rachas para persistencia. Ese tipo se vio el video, loco. Ya nos lo van a quitar otra vez. Ay, no, ay, no. Toma. El aniquilador, amigos, me encanta. Toma. No, loco. Oye, ¿cómo tienen órbita láser? No afecta la persistencia. Claro que afecta. A ver, con el perdón, pero no, no tienen la habilidad para estar sacando las rachas que están sacando. No hay que hacer, no hay que hacer. Sí, ya, 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 ya. Para todos aquellos que, ay, la persistencia no afecta. Que ojo, no me estoy quejando. O sea, la persistencia ahí está, y yo también la puedo usar, no hay problema. Es más, la quería usar, pero se me olvidó ponérmela. Pero para que digan, ay, no afecta. ¿Por qué la perdemos? Porque nosotros no llevamos persistencia y ellos sí. Ok, amigos, ya tenemos la memoria muscular de cómo se comportó nuestra HBK. Con este, la ventaja o el perque es de desactivar. Y ahora vamos a ver cómo se comporta mi clase normal. Cabe recalcar que es exactamente la misma clase, solamente que sin este tema de desactivar. Vamos a ver si anulo menos los movimientos de los enemigos, si mi puntería disminuye. Vamos a ver, mis dedos ya se acostumbraron realmente a jugar con la HBK y el desactivar. Vamos a ver cómo nos va sin el desactivar, si es una sensación. ¡Quítate, Ramiro! ¿Cómo es que se debería de reflejar esto realmente al momento de yo poderlo notar? El esfuerzo que tenga yo que hacer para corregir mis disparos, cada que ellos estén aquí, el esfuerzo que me tenga que llevar, corregir la mira, es mayor o es menor a cuando tenía desactivar. ¿Es ahí como lo vamos a ver? ¡Spider-Man! ¿What? ¿Triple captura? ¿What? ¿Estamos locos? De momento, de momento yo te voy a ser sincero. No es cierto un carajo, eh. O sea, si a mí me dices que estoy jugando exactamente con la misma clase de desactivar, yo te lo creo. Lo siento, la verdad es que es relativamente igual. ¿En serio eres tougher? Y esto no lo digo yo, amigos. Voy a tratar de buscar pruebas. De hecho, te acuerdas de la clase del mejor jugador chino con M13 que te traje. Tiene desactivar los amigos de Reddit que es un... Bueno, ustedes saben que en Reddit básicamente... ¡Ay, el hacker, el hacker! Se postean ciertas cosas, curiosidades que la gente va comprobando. Es un foro, básicamente, pues para eso sirve. Y sí estaba causando un poquito de revuelo el desactivar. Servirá, no deservirá, en fin. Y no solamente en ranking, es decir, esto en competitivo lo he visto. Lo he visto. ¡Mátalo, mátalo, brother! ¡Oye! Van a venir, van a venir, van a venir. Pues estoy listening. ¡Pues estoy listening! Amigos, la verdad, por lo menos con la HBK no siento un carajo. Ahorita voy a cambiarla tal vez con la Type, con la de moda, con la clásica. A ver si se siente, pues, algo diferente. ¿Sabes qué siento? ¿Sabes qué siento? Que esta HBK mata bastante rápido. Y va a ser más o menos exactamente lo mismo con la Type 25. Se podría ver esto tal vez con una mano o algo por el... ¡Mira cómo corre del perro! ¡Yo te salvo, brother! Tal vez ahí sí sentí que la vez pasada... Pues esa segunda baja me la hubiera podido hacer, pero yo aquí no corregí el disparo. Bien, mi gente, pues estamos aquí ya al trillón. Pero a ver, vamos a ver cómo... Les voy a platicar cómo va a estar el show. Esta cuenta es una cuenta secundaria completamente creada. No tiene clases, no tiene nada. Lo que yo voy a hacer es poner a correr al personaje y desde el iPad directamente dispararle para ver si en cámara lenta o al ver cómo yo me las arreglo, podemos ver si existe algún tipo de ralentización real o vamos a ver cómo realmente se siente. Listo, me estoy haciendo un embrollo impresionante. Yo estoy grabando el iPad también. Vamos a comprobar rápidamente qué tengamos. Desactivar es correcto. Ahora vamos a poner a correr a nuestro muñeco. ¡Corre, corre, 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 corre! Pau, tiene que salir por acá, tiene que salir por acá. ¡Es que es instantáneo, gente! Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos hacer también. Simplemente le voy a dar una bala a las piernas rápidamente y vamos a intentar correr o movernos. Así, así es, así es sin ningún problema, sin ningún tipo de falla de movilidad ni nada. Ahora desde acá, apunto rápidamente a la patrulla de mi, de mi videojugador. Efectúo un disparo, pa! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se sintió, se sintió, sí, señor. Uno más, va. Van a ser dos, van a ser dos sin gasos. Uno, dos. Sí, sí, ok, ok, ok. Viéndolo de esta manera, sí afecta, amigos. Sí se ve bien, sí, a ver. Así se siente realmente recibir un disparo, pues con esta, con esta cosa de desactivar. A ver uno al pecho, vamos a ver al pecho. Sí te ralentiza, sí te ralentiza. Es como, es como te digo, es como si tuvieras una termita, cosas por el estilo. Entonces, vamos a hacer una prueba más por acá. Ponemos a correr al mono. Nos cambiamos rápido el iPad. ¡Ay, se va, se va! ¡Se va, se va! Y es así, o sea, es básicamente así. Voy a hacer ahora rápidamente una prueba con la clase sin la cosa de desactivar. Nos colocamos en posición. De este lado también vamos a colocarnos en posición. Y teniéndonos desde acá, desde este punto de vista también, vamos a ver. Vamos a efectuar de nuevo disparos a las piernas. A ver si existe realmente una falta de movilidad. En comparación a, pues la que teníamos antes, ¿no? ¡Pah! Sí, sí la hay, sí la existe, sí la hay, sí es notoria. Vamos a hacerlo de nuevo. Van a ser dos. Sí, gente, definitivamente sí. Definitivamente sí existe una ralentización. Es completamente, es completamente real. Sí puede llegar a funcionar. Pero bueno, pues la verdad es que creo que puedo ya brindarte mi conclusión. Vamos a hablar de esto, pues un poquito más en serio. A manera ya de cierre para el video, para ver qué rollo con esta cosa de desactivar. Bien amigos, ya hablando un poquito más en serio. Después de un ratito ya haciendo pruebas, estando jugando, etc. Este es un video también que ya quería hacer. Entonces por eso es que yo ya llevaba la HBK con este asunto de desactivar. ¿Qué sucede? A ver, ya comprobamos mediante las pruebas que es efectivo, que es real, que se siente. Que tú como jugador sientes cuando disparas y se ralentiza el enemigo. Y también sientes cuando el enemigo te dispara una bala así y te mata. ¿Qué sucede aquí? El Time to Kill de la mayoría de armas hoy en día en Call of Duty Mobile es brutal. Es muy interesante. Es muy alto. No te daría tiempo como tal a decidir si esto vale la pena o no. Porque en teoría no te das cuenta. Es decir, matas al jugador enemigo muy rápido. Tal vez esto en qué casos pudiera funcionar. SKS, Asphalt con especial, AMAX, tiradores como tal. Cuando tú le tiras un dispositivo. Esto sería bien interesante. Por ejemplo, un SKS. Tengo que ver si es posible ponérselo. Antes de decir un idiote. Vamos a ver si es posible ponérselo. Por ejemplo, un SKS a una AMAX. Algo por el estilo que sí. Al ser balas, hacer armas que van tiro a tiro. Sí te conviene porque el movimiento del enemigo es menos errático. Se mueve menos. Eso te permitiría tener una mayor conexión de balas al cuerpo, a la cabeza o a las piernas del enemigo. En armas de ráfaga alta, caso M13, caso HBK, caso Type 25, caso P90, QQ9, prácticamente cualquier subfusil y armas meta de hoy en día. La verdad, bajo mi estricto punto de vista, no considero que valga realmente la pena ponérsela. Exactamente, sí. Sí es permitido la ventaja de desactivar para la SKS y obviamente para AMAX y para ASVAL un poquito de lo mismo. Ahí sí te la recomiendo ampliamente. Ya vimos que hace daño, que afecta, que te da ventaja. Pero no considero que sea así con armas de alta cadencia. Porque en lo que tú te das cuenta, si ralentizamos al enemigo o no, ya lo mataste. Con una Type 25 es una fracción de segundos. Tal vez si tú te llegas a acostumbrar mucho a ella, sí puede ayudarte a mejorar tu precisión. Si puedes tú sentir que atinas con más facilidad balas al enemigo. Que quitarle las balas, por así decirlo, que corregir el ADS al disparar, pues es más fácil. Es menos difícil que si no la llevaras. Así que eso es así. Si vas a usar tiradores, armas con cadencia baja, Manowar, te digo, SKS, etc. Hay varias. Úsalo. Es muy recomendable. Pero en armas de cadencia alta, bajo mi punto de vista, repito, no tiene sentido. El chino mejor jugador de M13 lo tiene activado será por algo. Él es el mejor y yo no. Entonces, pruébalo. Sin embargo, yo esto es lo que concluyo. Eso es lo que considero. Pero bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya parecido interesante, divertido, lo que sea. Es mi finalidad ayudarnos a todo el mundo a descubrir, a entender mejor nuestro juego. Cómo funcionan los perks, cómo si te ayudan, cómo no. Para así simplemente no jugar siempre con lo mismo. Y entender cómo es que las ventajas te dan ventaja o te dan desventaja. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver el video. Me encanta, me encanta, me encanta el apoyo que están dando últimamente al canal. Aún así, no te olvides de dejar tu like. Es bien importante. Chao, chao amigos.